5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año! ¿Qué pasa? ¿Más? ¡Feliz año! No puedo creer que le guste eso Y ni gestos le hacen ¡Es nasty! ¡Es nasty! Un limón y ni gestos le hacen, muchacho ¡Guácala! ¡Guácala! A ver, tú ya, Iden ¡Ah, no! ¿Te gusta bailar? Venimos cantando Venimos cantando Venimos cantando Venimos cantando ¿Por qué no bailarías? ¿No? No, no bailan ¿Quieres bailar? ¿Sí? ¿Quién va a bailar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién va a bailar? Otra, otra más así... Acaban de aprender cómo tomarse esos outfits. Sí, claro, sí. Me voy a ir para arriba como viendo la foto de... 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 la orillita de la foto de... de... Pero... el fin que no me dijo cómo. ¿Sí? Para traer todos... para traer todos con juguetitos nuevos. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, Happy New Year! ¡Sí, es mi primer año! Abuelos ahí... como payasitos. ¡A los tres! 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 Vamos a encontrar a Jaden ¿Dónde está Jaden? ¡Ahí estás! ¿Quieres comer algo? ¡No! 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 ¡Ehhh! ¡Look at that cute little face! ¡Look at that cute little face! ¡Porque ya les han de tener parado el tráfico! ¡Sí! ¡Ya volteate! ¡A ver! Yeah, he can go back. He can make an engine here. Oh, it's all the construction. Estás en una... You're down to one lane. You're down to one lane. ¿Lo viste? ¡Sí vine una! ¡No viste nada, clama! ¡Yo vengo aquí! ¡Y yo! ¡Woo! ¡Esto es el swing! ¡Esto es el swing! ¡No! 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 Ahí va, ahí va. Ok, ¿listos? ¡Listos! ¡Como! ¡Ya va a empezar el año! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Anjo! ¡No se está riendo! ¡Aaah! 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 ¡Feliz Anjo de los Chinos! ¡Feliz Anjo de los Chinos! ¡Vamos! ¡Está juzgado! ¡Cinco! ¡Está juzgado! No, 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 no.